Allá con todo Canimá, una fiesta especial, Kikotem TV, a toda esa compañía que Dios les bendiga Yo sé que el esfuerzo desde hace 15 años, estos son los frutos Y Dios bendice al dador alegre, porque Dios, Uyahom, es a mano poderoso Tecalalac de pie, vamos a cantar los coros de avivamiento Yo pedí que en este lugar, para bendecir, glorificar y exaltar el dulce nombre del Señor Oh que precioso, solo medites un momento, solo dale libertad que al Espíritu Santo Juntirlo con salir lleno con el fuego del Espíritu Santo A todos los invitados de Kikotem que van a acompañar, Dios les bendiga Levanto mis manos, para agradecerte Lo bueno que ha sido mí, Dios, bendito Jesús Jesús, una vez más, levando mis manos iglesia trazado el ancestño Y él agradece por Jesús Al agradecer por Jesús Lo bueno que ha sido conmigo, Dios, bendito Jesús Mi bendito Jesús Él agradece por Jesús Mi bendito Jesús Gracias Señor, por esta tarde más, estamos dispuestos para cantarte, oh Dios mío. Levanto mis manos, para agradecerte. Lo bueno que has sido conmigo, bendito Jesús. Levanto mis manos, para agradecerte. Lo bueno que has sido conmigo, mi bendito Jesús. Gracias Jesús, gracias Jesús. Por ayudarme, por bendecirme. Dios mío, tú eres el invitado en esta tarde, recibalo papá. Recibanos. Un poderoso Dios que vivimos, hay que en este postre. Un poderoso Dios que vivimos, un poderoso Dios que vivimos. 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 Y si los ángeles se callan Y este pueblo se callan Y si los ángeles se postran Y este pueblo se postraré El Espíritu Santo Ayúdame, 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 ayúdame El Espíritu Santo Ayúdame, 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 ayúdame Ayúdame para cantar, ayúdame para orar Ayúdame para cantar, ayúdame para orar Y cada día más Dígalo Yo quiero más poder 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 Y él me da de su 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 poder 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 Y cada día más Gloria Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Y cada día más Gloria Yo quiero más poder Y cada día más Yo quiero más poder Yo quiero más poder Es el poder I pendeca usted Es el poder I pendeca usted Es el poder I pendeca usted El Espíritu Santo, dígale que te ayude Ayúdame, 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 ayúdame El Espíritu Santo Lléname, 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 lléname Lléname con tu poder, lléname con tu poder Lléname con tu poder, lléname con tu poder Y esto es el Espíritu Santo Y esto es el Espíritu Santo Levanta tu mano hermano, respiva el poder de Dios Levanta tu mano hermana, respiva el poder de Dios Levanta tu mano hermano, respiva el poder de Dios Levanta tu mano hermana, respiva el poder de Dios Y esto es el Espíritu Santo Y esto es el Espíritu Santo Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios Reciba el poder de Dios en esta tarde Poder, poder de Dios, poder de Dios Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios Está en este lugar, está en este lugar Está en este lugar, está en este lugar Está en este lugar Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Reciba el poder de Dios Reciba el poder de Dios El fuego de Dios Está en este lugar Reciba tu sanidad Reciba el poder de Dios Reciba tu sanidad Reciba el poder de Dios Reciba el poder de Dios Si tú estás enfermo Reciba tu sanidad Poder de Dios El fuego de Dios Está en este lugar Está en este lugar Esta en este lugar, esta en este lugar Y llena mi hermano, llénase mi hermana Y llénase mi hermano, llénase mi hermana Y el Dios está aquí, el Dios está aquí El Dios está aquí Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí Poderjederios, poderjederios Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios, el fuego 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 de Dios, está en este lugar, está en este lugar, está en este lugar. Él está dispuesto para sanar Él está aquí, Él está aquí Está aquí, está aquí, está aquí Está para sanar Está aquí, está aquí, está aquí Está para sanar Oh, Dios eterno, gracias, gracias Jesús, amado Jesús Lámale a Él, lámale a Él, Él está aquí Él está aquí Él está Sí, sí, sí Sí, espíritu, sí Sí, espíritu, sí Espíritu Santo 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 Bendice a todos los ministradores, papá Llena cada vida a Dios Abrázale, abrázale, papá Abraza, papá Espíritu Santo, tú estás en este lugar Llénate, llénate, llénate de tu extinción Esa es la bendición que te está dando Reciba tu bendición en esta tarde Hoy es el momento, hoy es el día Que tú le abrazas a tu parejo Ay Espíritu Santo Espíritu Santo, Consolador, Consolador nuestro Gracias por ver el video